La creatividad y el espíritu de la Navidad fueron suficientes para que el Departamento de Policía del Magdalena Medio cuente con un pesebre donde todas sus figuras tienen movimiento. Esto gracias a la ayuda y conocimiento de varios auxiliares de la institución que durante un mes trabajaron para su elaboración. El pesebre tiene un proceso aproximadamente de mes, mes y medio. Lo que pasa es que iniciamos el montaje, nos dura 20 días aproximadamente. Las figuras son diseñadas, hechas directamente por auxiliares, bachilleres. Son muchachos de Barranca Bermeja que prestan su servicio social en nuestra Policía Nacional. Pero quien está detrás de más de 13 años de tradición y motivado para hacer este pesebre es el comisario Oscar Niño, quien lleva más de 20 años en la institución, de los cuales para esta temporada del año impulsa para realizarlo. Este pesebre que cada época es mejor gracias a su ingenio y creatividad. Aquí en Barranca Bermeja llevo haciéndolo hace 12 años. El pesebre está bien elaborado, cada una de sus figuras tiene movimientos y está hecho por etapas para conocer la historia de uno de los nacimientos más importantes de la historia. Por eso es que las figuras en el pesebre, las que están con velo, las que tienen luz blanca son las partes donde está María. Está reflejada lo que es ahí en la anunciación y en el pesebre y en la parte salida que se llama la huida, que en la huida ya es la parte final del pesebre. El pesebre se encuentra en las instalaciones del comando de policía del Magdalena Medio y tiene sus puertas abiertas para que usted lo conozca.